Al respecto del foro en turismo deportivo, el encargado de eventos especiales deportivos y náuticos de la Secretaría de Turismo Estatal, Fernando Betanzos, declaró que este segmento está siendo explotado poco a poco en el estado y aceptó que lo que falta para esta detonación es recursos de inversión. Y es que en días pasados se llevó a cabo un foro acerca del turismo deportivo con jóvenes universitarios que estudian carreras relacionadas con este rubro y donde la idea es relacionar a estos futuros servidores de los visitantes para familiarizarse con este concepto que relativamente comienza a funcionar en Quintana Roo. Fernando Betanzos, quien es el encargado de coordinar estos eventos, declaró que existe un comité integrado por los diferentes sectores de turismo y de los fideicomisos quienes se encargan de elegir qué eventos de índole deportivo son viables para atraer turismo al estado y detalló que al año se reciben muchas peticiones, pero aunque buenas, muchas se rechazan por falta de presupuesto. Betanzos Tenorio dijo que han tenido muchas malas experiencias con eventos que no han valido la pena, pero como esta situación es nueva para todos los involucrados, de esto se va aprendiendo y cada vez se trata de elegir mejor a quién apoyar en estos rubros. A parte de la Copa Gobernador que se realizará a finales de año con equipos de la NCAA, el triatlón que se firmó para tres años en Cozumel y competencias nacionales, este año no se prospecta nada en relación a esto, aunque el golf y la pesca deportiva se seguirán tomando en cuenta como importantes detonadores de turismo de alto poder adquisitivo. Acerca del deporte profesional y su relación con el turismo deportivo, Betanzos dijo que siempre será importante la presencia de los tres equipos en la ciudad, pero la derrama que podrían dejar para el sector turismo sigue siendo muy baja. Informo para la audición deportes, aquí Dominguez.